¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son las seis y media de la mañana. Esta es la temible Ruta 34 a la altura de Santiago del Estero. Esta semana, tres maestras que hacían del sueño de la educación una realidad, perdieron su vida. Venimos aquí para contar esa historia, junto con otras que le van a impactar. Así comienza el corresponsal. Por un basural que prende en fuego que hacía que sea prácticamente nula la visibilidad. Allí murieron tres maestras, tres maestras que cada día recorrían 100 kilómetros, 50 de ida y 50 de vuelta para poder ir a dar clases a los chicos. Lo hacían como podían para poder estar presentes cada día. Pero ayer se encontraron con que en la ruta primero se produjo el choque entre un camión con acoplado que choca a un transporte de caudales de la empresa ProSegur. El camión choca a la transportadora de caudales y a su vez un automóvil Fiat Cronos choca al camión. Pero por otro lado, en la mano contraria, dos colectivos de la empresa 27 de julio y 25 de junio de la banda chocan y a su vez de la otra mano chocan dos camiones y un automóvil Gol. Impresionante por la cantidad de choques que se dieron, pero sobre todo por la muerte de estas tres maestras y las heridas, en muchos casos graves, de otras nueve personas. Esta es la Ruta 34, la Ruta de la Muerte. Esta semana, aquí, la tragedia se llevó tres vidas de tres maestras. Cristina Suárez Álvarez, Argentina Ruiz y Elena Roxana Corbalán. Tres maestras que iban a trabajar en pos de un ideal. En pos de una historia de vida, de sueños, historia de vida e ideal que refleja este testimonio que ya mismo compartimos con todos ustedes. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo se llama? Alfonsina. Alfonsina. Alfonsina, ¿cuánto? Alfonsina Rosario Herrera. Ah, mira usted. ¿Cuántos años acá en la escuela? Y aquí voy a cumplir, ya en agosto voy a cumplir los 17. ¿17? ¿En qué escuela es esta? Esta es la escuela mi número 1010 de Chichán. ¿Ah, sí? Sí. ¿Primaria y secundaria? Es primaria y secundaria, primero de la mañana y secundaria de la tarde. ¿Y usted queda primaria o secundaria? Primaria, no, solamente primaria. ¿Primaria? Sí. ¿Y dónde vive? Yo vivo en la capital, en Santiago del Estero. ¿Y se va hasta allá? Hasta ahí, sí. ¿Cuántos kilómetros son por día? 160 kilómetros. ¿Por día? Ajá. Así que tiene, ¿cuánto? Una hora y media, dos horas de viaje, de ida y de vuelta. Sí, sí. Cuando agarramos, directo. Sí. Porque si no, a veces subimos y nos dicen, por ejemplo, hasta Tahuada. ¿Y no hay micro que venga desde allá? Hay, hay micro, pero ¿qué es lo que pasa? Que el boleto es muy caro. ¿Cuánto le sale? Y el boleto está 230. ¿230 de ida y 200 de vuelta? Sí. ¿Cuánto gana usted? Y yo estoy ganando, bueno, yo estoy cobrando ahora 12 mil y algo, pero obviamente porque yo tengo mis déjitos. Estoy pagando una casa. ¿12 mil y algo? Sí. ¿Y si no, cuánto cobraría si no fuera por el descuento? Y estaría en los 18. Tengo un préstamo, sí, me ha salido en mi casa hace dos años. ¿Y cuántos años de antigüedad ha funcionado? Y voy a cumplir los 17 años. ¿17 y gana 18 mil pesos? Ajá. Ahora, la ruta siempre es un peligro, ¿no? La ruta siempre es un peligro. Claro, ¿no? Se ven los vehículos que se pasan, pero muy cerca. Qué peligro, ¿no? Sí. Vehículos que pasan muy fuerte y prácticamente casi como que se rozan para pasar. Y, bueno, obviamente cuando uno va en el vehículo no se escucha si se toca en bocina o no. Y a veces también cuando vamos así y eso es que se frena porque se ha frenado el día adelante y también nos ha tocado venir a mí. A veces en camiones dicen que los camiones dicen, bueno, la levantamos porque realmente nos venimos durmiendo y necesitamos a alguien que nos despierte, que converse. ¿Conocí a las maestras que fallecieron? No, no las conocí a ella porque ella, este, son, iba, trabajaba en Fernández. Ajá. No, no, es ahí nada más. Claro. Entonces yo ya tenía sus vehículos. Nosotros no. Pero es la misma ruta que usted va, hasta 34, ¿no? Que es peligrosa. Sí, sí, sí. Claro, porque nosotros después pasando Sunches llegamos a Tabueda y bueno, y ahí ya la agarramos la 34. ¿Y no le da miedo tener que subir a un camión de un desconocido cuando tiene que viajar y todo? Cuando he comenzado, sí. Tenía eso cuando subía de pensar, ¿cómo será? Viajaré bien. Sí, uno se pone a pensar muchas cosas. Pero hoy en día es tanta la necesidad de llegar que a veces uno va conversando y te olvidas, porque te olvidas. Es así. ¿Y de hecho alguna vez algún episodio de un camionero que usted dijo, uy, qué peligro que subí con este hombre? Sí, me ha tocado de, por ejemplo, pero en el tema de ir durmiendo. Bueno, se quería dormir y bueno, y ahí entonces se comenzaba a volar más fuerte, más fuerte y para... Hasta que uno llegaba y después, bueno, uno decía que Dios lo acompañe, por favor, porque como iba... Y él no decía, lo que pasa es que yo tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que cargar, tengo que volver a salir, porque si no cargo es un viaje menos que tengo. ¿Y alguna vez tuvo que hacer paro? No. No, no, paro no. No, no. Siempre cuando ha habido paro, así, nosotros siempre hemos trabajado. ¿Y cuánto hace que no viene en colectivo? Y en colectivo hace dos años. Dos años. Dos años. ¿Y ninguna autoridad, nadie pensó en ponerle un micro a la... que supiera para las maestras que vienen a hacer todo este recorrido o nada? No, porque la verdad que estas escuelas sí son para venir y quedarse. Nosotros sí en la escuela no tenemos donde quedarnos. ¿No tiene? No, aquí no tenemos donde quedarnos. O sea, si usted quisiera quedarse, no tiene donde quedarse. No, aquí no. No. Aquí no. Qué difícil, ¿no? Sí, aquí no. Pero es por la distancia para quedarse. Pero no. Yo porque la verdad prefiero hacer esto así, pero volver por mi hijo. Eso sí, por los chicos sí. ¿Y les gusta que haga todo este camino? Ellos saben que yo vuelvo. Porque volver siempre he vuelto a dedo. Volver sí. Siempre he vuelto. ¿Y los chicos cómo son los chicos de un paraje así para enseñarles? Muy cariñosos. ¿Y qué le dicen a las otras maestras más jóvenes que hacen también este recorrido todos los días? Primero les pregunto, ¿y en qué vuelves? Un colectivo para volver hasta Suncho. Pero lo que pasa es que ahora vuelve muy tarde y también para abaratar costos uno también hace. ¿Y a veces se siente como abandonada que no le dan nada de estas cosas? De no tener un transporte. Sí, claro. Si tendría que juntar la plata y pagar el transporte, no, no me va a alcanzar. ¿No me alcanzo? No, no, no. No, porque es mucho. Qué duro de ser los días de lluvia venía acá por la ruta, ¿no? Sí. Bueno, ahora que está la ruta, bien, es una cosa. Antes, antes, sabía hacer la ruta, no es a la mano, allá desde Suncho para Tahuada. ¿Le tocó ver muchos accidentes en la ruta? Sí. Sí, sí. Porque la 34 es brava, ¿eh? La 34 es bastante. Bastante, bastante brava la 34. Sí, sí, sí. Sí. Ahora, y Alfonsina, ¿y era, esta era la carrera de docente que usted soñaba? Siempre. Siempre. Siempre, siempre. Terminado, me he recibido, pero no podía trabajar porque nunca salían los cargos. En aquel tiempo estábamos con otro gobierno y era difícil optar. Entonces, he trabajado cuidando chicos, he trabajado limpiando, he trabajado así, hasta que después se ha cambiado y ya hemos tenido posibilidades de optar y trabajar. ¿Y por qué le gusta trabajar en estas escuelas así, rurales, más alejadas? He trabajado un año en la escuela de la banda. Sí. Sí. Después, cuando han salido a los cargos, los primeros que han salido, los he agarrado. Siempre me ha gustado más el interior porque son escuelas más chicas, que los puedo conocer más a los chicos. Los chicos, como les decía yo, nos brindan mucho cariño, son muy afectuosos los chicos. Se trabaja muy lindo, se trabaja muy lindo. En nuestra escuela, por ejemplo, se trabaja muy bien. Hay mucho compañerismo. Tal vez porque al vivir en ciertas distancia, llegamos un momento que nos encariñamos entre nosotros también. Porque para tener un conflicto, venir de cierta distancia y trabajar incómodo. Claro. Por supuesto, ¿no? Lo imagino. Ahora, debe ser una cosa emocionalmente muy linda y también a veces le debe apenar cuando hay situaciones difíciles de la comunidad que ustedes también viven como maestros, ¿no? Sí. Sí, sí. El maestro es a veces el único referente que tienen, ¿no? Sí. Médico no hay ahí en ese pueblito, ¿no? No, médico no. Médico no. Y tiene ustedes que encargarse a veces también de esas cosas, ¿no? Sí, a veces cuando están con dolor de cabeza, los llevamos ahí. Hay una enfermera. Hay una enfermera. Hay una enfermera, entonces los llevamos para ahí. Pero se encargan ustedes, ¿no? Sí, sí. Y si hay alguna complicación médica más difícil, ¿qué hacen con los chicos? Los comunicamos con los padres porque tenemos el celular de ellos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Al inscribirnos se les pide el número de un celular o de alguien cercano para poder comunicarnos rápido con ellos. Miren los animales de la ruta, ¿no? Sí, eso sí hay mucho. Es peligro, ¿no? Sí. Sí, sí, se ve. Me imagino esto de noche lo que debe ser, ¿no? Como pasan a veces camiones con soja, con todo eso, bueno, vienen maíz, vienen los animales. Claro, claro. Se acercan a comer. Sí, así que la ruta es realmente peligrosa, ¿no? Sí. El inverno debe ser duro hoy al mañana temprano, ¿no? Sí, y más o menos nos juntamos como 15. ¿Como 15? Como 15 nos juntamos, sí. ¿Y los chicos las ven cuando llegan acá, en el camión? Sí. Sí. Sí, sí. Señor, no empiezan así, señor. Y lo mismo cuando salimos también. Sí, ¿no? Salimos todos juntos y ellos ven. Aparte que algunos viven sobre la ruta. Claro, claro. ¿Y llega horario siempre? Pero a veces no consigues para llegar a horario. A veces cuando llego un poquito más tarde, al otro día, bueno, no, hay que levantarse más temprano. Pues mi horario, yo me levanto a las 4 y 20, sí. ¿4 y 20 se levanta? Ya pongo el despertador, ya me levanto, a las 5 ya estoy saliendo. ¿A las 5 ya estás saliendo? Sí, a las 5 estamos saliendo. ¿Y llega acá al colegio a qué hora? Por ejemplo, hoy he llegado 8 y 5, he llegado hoy día. ¿8 y 5? 8 y 5. ¿Y el horario escolar es a partir de las 8? A partir de las 8. 8. 8. ¿Y esta casa qué hora está? ¿2 y media? 12 y cuarto, el horario de salida. Así que después hoy nos enganchó a nosotros, pero si no, el otro día llega a su casa como a las 2 y media de la tarde. ¿De las 5 que salió? Sí, hay veces que viajo a las 2 y media. Ah. A veces viajo cerca de las 3. Ah. Me ha tocado a veces viajar a las 3 también. ¿No? ¿Porque no consiguió a nadie? No. ¿Porque no pasan tantos camiones por acá? No, 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 no. ¿Y Alfonsina si alguien le dijera, bueno, y qué le gustaría que cambiara de esto? ¿Qué le gustaría? Una de las cosas sería, por ejemplo, sería lindo lo que nos decía usted, un transporte que nos lleve y nos traiga. Bueno, yo, como les decía, ya me gustaría acercarme a la ciudad y a trabajar más cerca, ¿no? Pero sería lindo eso. O bien que, por ejemplo, aquí, bueno, no van a optar los maestros, por ejemplo, especiales aquí, o que los maestros sean de la zona, que no se tengan que trasladar así tan, de distancias así, sino que sean más de la zona, cerca. O sea, eso sería bueno. Gracias. 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 Quien fue a Bélice tras los pasos de Alberto Samir fue Maru Dufar y allí, en su cobertura, encontró esto. Seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy. Empezó el sábado a la tarde, el día siguiente que yo había vuelto de Cuba, así que estábamos como recién agudándonos, me llaman de la producción de acá del canal y me dicen a ver si podía, si quería volver al Caribe. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. Sabíamos que Samir había sido detenido en Bélice y que la idea era ir y tratar de encontrarlo, de hablar con él y de seguir y de cubrir esa situación en vivo, e ir mostrando minuto a minuto lo que estaba pasando en esta isla del Caribe, que te digo honestamente, la tuve que buscar en el mapa porque no sabía ni dónde quedaba San Pedro en el callo Amber Grace. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. Estamos en Bélice y esta particularmente es la ciudad de Bélice y el hotel Radisson en el que se alojó Alberto Samir apenas llegó a este país y a esta ciudad en particular que fue el 26 de marzo. Como sabíamos, digamos, que Samir, el rey de la carne, había estado primero en Bélice y después se había ido al callo, decidimos por una cuestión de logística ir y visitar primero el hotel Radisson, donde él se había hospedado, tratar de conocer ese hotel. Nos fuimos desde el aeropuerto directo para ahí. En realidad pasamos primero por el lugar donde teníamos que dejar el ferry para dejar los equipos porque no teníamos hotel, no teníamos nada, y de ahí nos fuimos hasta el hotel Radisson. Vamos a tratar de mostrar cómo es este hotel. Va justo al mar, está a unos 20 minutos más o menos del aeropuerto. Él estuvo acá por unos días y después se trasladó al callo San Pedro, que es el más grande del país. Bueno, estamos en un hotel normal y gente muy predispuesta a hablar y muy gracioso porque la recepcionista del hotel se acordaba de Samir y lo conocía. De hecho, algunos nos preguntó, ¿ustedes vienen por el argentino que está preso? Sí, venimos por ese argentino. Nos dejaron ver el hotel, nos mostraron el hotel. Algunos se acordaban de Samir, otros no tanto. Miramos un poco cómo eran los precios. ¿Sabes a Alberto Samir? Bueno, Alberto Samir, él fue un invitado anteriormente. Sí, él ha quedado aquí, creo, en el último mes. Pero sí, él es un invitado que nos ha quedado antes. ¿Es muy popular en Belize aquí? Sí, definitivamente, sí, ma'am. Él es argentino, ¿sabes? Oh, ok. No me acuerdo de eso, pero no lo sabía, pero es bueno saber que el próximo momento vuelve. El hotel es muy bonito, tiene una pileta, da al Mar Caribe, pero no es de esa belleza espectacular o paradisíaca que tiene y que encontramos después más tarde en San Pedro, ¿no? Donde sí, ahí directamente estás en el callo, en el paraíso, arena blanca. ¿Cuánto es la habitación más preciosa aquí en el hotel? Como diría, en US Dollar, puede variar de 200 US Dollars y puede bajar. Así que, 200 US Dollars puede ser el menos que podrías pagar para una clase de negocio junior. Así que recorrimos rápido ahí y nos fuimos a tomar el ferry para llegar hasta San Pedro. Cuando llegamos fuimos directo a la comisaría, donde estaba detenido Samid. Y justo cuando llegamos, yo me fui caminando, los chicos se quedaron resolviendo las cosas del equipo en el puertito de San Pedro. Es una isla muy chiquitita que todo el mundo recorre en carrito de golf. Fui caminando hasta la comisaría que estaba cerca del puerto. Y en la puerta me encuentro a la madre, a la esposa de Samid, a Marisa, a Carafía y a uno de los hijos. Hola, acá habla José Alberto Samid, el hijo de Alberto Samid. Estamos acá en Belice y nos pasa lo siguiente. Aparentemente se lo quieren llevar ilegalmente, lo quieren extraditar ilegalmente. La policía no nos está dando ninguna información. Está acusado, no sabemos de qué. Dijeron que ellos habían ido ahí para ayudarlo a Samid y para acompañarlo. No tenemos ni siquiera la más remota idea a dónde está yendo. No nos dicen nada a los abogados, ni siquiera la policía los atiende. Entramos a la comisaría y esa primera noche no lo pudimos ver a Samid. Al día siguiente volvemos muy temprano porque supuestamente se resolvía la situación de Samid. Ahí entro a la comisaría de las 8 de la mañana de Belice y ahí sí lo puedo ver. Y era, o sea, imaginate un lugar muy chiquitito. Bueno, vimos algunas imágenes que yo pude tomar con el teléfono celular, pero era un lugar de recepción, como un escritorio, digamos, como una barra. Y detrás estaba Samid, pero ahí nomás. De hecho yo le pregunté cómo estás, le hice así o así, porque no lo dejaban hablar. Él hizo así y me decía como que vinieramos después, como que él quería comunicarse con nosotros. Pero la policía de Belice estaba muy reticente a que él se pudiera comunicar con la prensa argentina o de donde fuera. Nos quedamos un rato más en la comisaría y más tarde logro hablar con el jefe de la comisaría. Y él lo que me explica ahí es que estaba casi ya resuelta la situación de Samid, que le iban a firmar la expulsión de país por violar la ley migratoria. Sigo hablando con él y me dice, mirá, hoy se va a quedar acá, mañana a la mañana lo trasladamos. Se hizo todo muy rápido, lo trasladaron en un bote privado hacia Belice. Dijimos, bueno, vamos detrás de Samid a ver si lo podemos enganchar en Belice antes de que tome el vuelo a la Argentina. Y mientras estamos haciendo el check-out en el hotel, la recepcionista me dice que hay una forma más rápida de llegar a Belice que es por vía aérea. Hay unas avionetas que, lo podés llamar y preguntar si hay lugar para ya mismo, para ahora. Llama a la chica y salía una avioneta en 20 minutos. Acaban de trasladar a Samid desde la comisaría de San Pedro a Belice. Nosotros vamos a tratar de engancharlo cuando esté llegando en esta avioneta que tarda 15 minutos. No sé si estoy segura, pero estamos despegando hacia Belice. Voy a la compañía aérea a la que yo sabía que él iba a viajar hacia El Salvador. Y por esas cosas, un poco de suerte y un poco a veces de ingenuidad, me dan la información y me dicen que Samid todavía no había hecho el check-in. Había dos ingresos. Podía ingresar por el área militar o por donde le hacen el check-in normalmente. Nos dividimos, un camarógrafo se quedó en el check-in normal y yo me fui al área militar. En el medio pensamos, bueno, ¿por qué no nos subimos y vamos con Samid a El Salvador? Porque la policía de Belice estaba muy reticente a que nosotros pudiéramos encontrarlo o volar con él. Así que vuelvo al mostrador para ver si había boletos, si podíamos subir. Y en ese momento veo que un oficial de inmigraciones de Belice tenía pasaportes argentinos en la mano. Entonces le hago señas al camarógrafo, a Soto y le digo, ¿está haciendo el check-in de Samid? Yo vi que eran tres pasaportes, entonces dedujimos que era el de Samid y el de los dos efectivos de la Policía Federal que viajaban con él. Bueno, ahí pudimos chequear que en efecto estaba en ese vuelo. Sacamos los boletos, nos subimos. Después el oficial de inmigraciones se dio cuenta que nosotros éramos periodistas y que lo habíamos grabado. Tuvimos una situación ahí con el personal de inteligencia de la policía de Belice, que nos hizo borrar las imágenes que teníamos en el celular. Nos cambiaron de asiento, nos pusieron adelante del todo porque Samid iba a venir atrás. Bueno, subimos al avión, Samid no aparecía. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos bajamos porque capaz que lo cambiaron de vuelo. Al final, cuando ya estábamos todos sentados, entra Samid y se ubica en la última fila de los tres asientos del final del vuelo. Nosotros nos corremos cuando ya estamos en el aire. Me acerco y Samid quería hablar con nosotros, pero los efectivos de la policía no querían, así que levanté el celular y lo grabé ahí nomás como pude, sin micrófono. Por eso el audio de la nota salió un poco malo. ¿Querías volver a la Argentina, Samid? No, no. Con el cielo no, por favor. ¿Pero querías volver o no? Pero yo me firmé 10 semanas de vacaciones. Nada más. Estaba muy estresado. Ahí Samid lo que explicó fue esto, que en realidad estaba estresado, que se habían tomado unos días de vacaciones. Después, el efectivo policial que estaba al lado de él, estaba en el asiento contra la ventana, llamó a la safata, pidió que nos corriera, dijo que eso, que una cosa era hablar, pero ya hay que grabarlo. Hicimos los 45 minutos, una hora de vuelo. Samid estaba alegre, digamos. Le preguntaba a los policías si habían podido conocer el casino del Casio en Belgrés, que estaba muy bueno, el casino de San Pedro. No, le dice el policial, la verdad que nosotros no tuvimos oportunidad de conocer el casino. Y cuando llegamos, ahí ya sí, levantamos la cámara y le hicimos algunas preguntas con el micrófono y con todo el equipo de televisión. Y él ahí ya se ve que durante el vuelo le advirtieron que no hablara con nosotros y solo hizo un par de señas y no dijo nada más. ¿Y ahora? Bueno, y ahora, evidentemente, no sé qué pasó acá. ¿Tiene miedo el preso? No, de esta manera. ¿La trataron bien en Belice? Muy bien. ¿Sí? Tenía una conexión después para volar por la misma aerolínea a Bogotá y de Bogotá a Buenos Aires y nosotros ya nos quedamos en El Salvador y volvimos y recuperamos la vuelta que teníamos ya prevista. ¿Qué va a ser ahora, Samid? ¿Sabe a dónde lo llevan ahora, Samid? No lo dejan hablar. ¿Se siente bien? Me dio la sensación como queriendo congraciar con las autoridades y pensando un poco en lo que se le venía cuando llegara a la Argentina. Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Esta fue la cobertura de Maru desde Belice. Vamos a ir al corte y cuando volvamos vamos a compartir con todos ustedes una gran alegría. Los dos premios que hemos ganado en el New York Festival por dos documentales. Uno, Refugiados del Hambre, y el otro, Tocar para Vivir. Después de la pausa, estamos con ellos. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número uno en subastas industriales. Hoy es momento de descubrir. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. Como les decíamos, estamos muy felices en TN por estos dos premios que nos ha otorgado el prestigiosísimo New York Festival, una de las competencias más importantes del mundo de televisión. Uno de ellos fue por el documental Tocar para Vivir, que narra la historia de los músicos venezolanos que están buscando un futuro en la Argentina. Ese documental, íntegro, usted lo va a ver mañana en la pantalla de TN a partir de las 23 en una emisión especial del corresponsal. Ahora vamos a compartir el otro documental, cuyos responsables fueron Gastón Cávanac y Maru Dufar, refugiados del hambre. Vamos. Les pido al Poder Electoral que fije la fecha más cercana para salir de esto, ganar las elecciones y empezar a hacer una gran revolución necesaria en el 2018. Convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. La idea surgió a partir de una foto que vimos de un voluntario de una ONG que estaban como haciendo trabajo de ayuda ahí en este lugar, en la frontera entre Venezuela y Brasil. Y un poco a partir de esa foto que me resultaba un poco increíble, también le comento a Maru, y empezamos a buscar a ver qué era lo que estaba ocurriendo ahí, si en efecto la imagen, o sea lo que transmitía esa foto, si en efecto era así, porque lo que se veía era la típica carpa de refugiados de ACNUR, de la agencia de la ONU para los refugiados, que albergaba venezolanos. Esas imágenes nosotros, por lo menos estamos más acostumbrados a verlas en situaciones de guerra, o en situaciones en Medio Oriente, en conflictos armados mucho más lejanos a lo que estamos acostumbrados. Y tener esa foto acá nomás, en Brasil, con venezolanos, con la crisis de Venezuela que es tan cercana y que tan de cerca la conocemos, fue como el disparador y un poco lo que hizo que empecemos a trabajar sobre eso. De hecho, cuando salimos de acá, habíamos hecho un poco de preproducción con la gente de ACNUR y algún colega de ahí en Pacaraima, pero la verdad es que es un estado muy chiquito, que además es uno de los estados más pobres de Brasil, y cuando llegamos íbamos un poco con eso, teníamos los domicilios de los campos de refugiados, pero lo que encontramos me parece que fue mucho más impresionante de lo que nosotros nos imaginábamos, porque estaban esas carpas de ACNUR prolijas, bien, con un montón de historias tremendas, y también había otros campos de refugiados que eran un desastre, era todo mugre, que la gente estaba viviendo en condiciones malas en realidad. En definitiva, creo que un poco esa foto, que para nosotros era terrible, terminó siendo el mejor de los lugares donde la gente que escapaba de Venezuela podía llegar a estar en la zona ahí de Boavista, en el norte de Brasil. Como decía Maru recién, había muchos que no alcanzaban a llegar o a entrar a esos refugios organizados y terminaban en cualquier lugar, en la calle o mismo en la plaza principal de la ciudad de Boavista, una ciudad de 300.000 habitantes que de repente recibió a 50.000 venezolanos y obviamente la ciudad colapsó, colapsaron los centros de salud, las escuelas, la plaza misma, la plaza misma fue tapeada para que no se vea el campamento de venezolanos que había en el centro de la ciudad. Claro, porque la plaza se convirtió en el lugar, o sea, llegaban los venezolanos, porque además llegaban caminando, el venezolano que llegaba hasta ese lugar de Brasil era el venezolano tal vez más pobre o que estaba en peores condiciones en Venezuela, que iba con nada o casi nada y se instalaba en esa plaza. Nosotros fuimos a la noche y me acuerdo del testimonio de una chica que era modelo que estaba con el bebé, con su hijo, y que ella decía, como todo lo que había hecho en Venezuela, pero ¿por qué te viniste? Como testimonios, me parece que lo que nos impactó un poco también es que en algún lugar nos sentía, podemos ser cualquiera de nosotros, que el día de mañana estemos en una situación así, durmiendo en una plaza con un hijo chiquito, en una carpa, con un colchón prestado y que todavía hasta huele humedad porque la noche anterior había llovido y se había llenado la plaza de agua. Y no era una o dos historias, eran un montón y con esa expresividad y ese corazón que le ponen los venezolanos para contar lo que les pasa. ¿Esta es tu carpa, Mónica? Sí, ese es mi y de mi criada. ¿Cuántos años tenés? ¿Seis? ¿Y cómo estás acá en la plaza? Bien. Ella dice que está bien porque está con amiguitas. ¿Cuándo fue que decidiste, que dijiste, bueno, yo me voy? No tenía a veces ni para los tres platos de comida, solo para dos o para uno. Y solo un plato tenía que compartirlo con mi vecino. Entonces, vuelvo y repito, yo amo mi país, pero me salí porque no quería que mis hijos murieran de hambre. ¿Qué piensas que vas a encontrar acá en Brasil? Una ayuda de trabajo. En parte estoy agradecida porque nos han ayudado a muchas familias brasileras, han venido acá a la plaza. No estamos en una buena situación durmiendo, ¿no? Pero sí nos ayudan en la parte de la comida. Pero en la parte de trabajo hay demasiados venezolanos de aquí en Huevita. Incluso se les hace difícil hasta para los brasileros buscar trabajo. En este colchón duermen mis hijos. Y yo duermo, si huele, arremogado por la lluvia. ¿Sentiste miedo alguna vez acá sola con los nenes? Sí, un poquito. Pero gracias a Dios que está la policía para resguardarme. ¿Qué situaciones te dieron miedo? Acá hay muchos hombres que vayan a hacer rumba o peleas, ¿sabes? Cuando beben. Siempre cuando beben a veces pelean así. Pero ya desde que pusieron la guardia, hay policía y hay orden. Gracias a Dios ya no pasa. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? Mi familia, mi mamá y mi hermanito. Pero yo tengo esperanza que algún día va a acabar. Casi dictadura, no es dictadura. Y Dios va a poner su mano en nuestro país para que se acabe todo. Y que todos los venezolanos podamos volver a nuestro país. El Jardín Floresta, que era uno de estos lugares con las carpas blancas organizados por ACNUR y por el ejército brasilero. Ahí también conocemos la historia de Daniel. ¿Te acordás? Un chiquito de 10 años. Yo le pregunto, ¿qué querés estudiar? Y le decía, ¿médico? Permiso. ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? Daniel. Daniel. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Dónde te gusta más? ¿En Venezuela o acá? Aquí. ¿Acá? Me encanta. ¿Ah, sí? ¿Usted es de Argentina? Claro. ¿Usted cómo se llama? Gastón. Gastón. ¿Por qué te gusta más acá que en Venezuela? Porque aquí... Como el desayuno, almuerzo y cena, ya nada más comía la cena. O sea, acá comés tres veces al día y allá una sola. Y siempre pongo la repetición. En Sao Paulo puedo estudiar, que es lo que más quiero estudiar que en... ¿En Brasil? Sí. Quiero aprender la letra en portugués. Ajá. Y por eso me gusta. Muy bien. ¿Y cuántos años tenés? Diez. Esto fue a principios de 2018, cuando hicimos esta cobertura. Hacía poco, o sea, más o menos medio año, nosotros habíamos estado en Venezuela cubriendo las protestas por la constituyente de Maduro, una suerte de reforma del Congreso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No le dieron a uno! ¡No le dieron a uno! Son asesinos, son fascistas, y después se van a esconder debajo de las faltas del imperio norteamericano. ¡Va a haber justicia! ¡Juro que va a haber justicia por la sangre derramada hoy en Venezuela! Estamos llegando a la parte donde está la barricada. Estamos en el barrio Montalbán 2, en el medio de una barricada, como la llaman acá. Más adelante mío está la Guardia Nacional, acá atrás hay chicos, la mayoría son jóvenes de la resistencia, están preparando bombas molotón caseras. ¿Esta es para enfrentar a la Guardia Nacional? Sí, sí, contra el gobierno y contra todo el mundo. ¿No les da miedo? Más miedo da, perdé la libertad. Más miedo da, perdé la libertad, que nos estamos muriendo de hambre. Claro. Más miedo da, pasá hambre. El contexto era básicamente gente escapando como podía, los que tenían más plata estaban de paso y tal vez algunos llegaban a Chile o a Argentina o a Uruguay. ¿Qué te gustaría estudiar a vos? Médico. Médico. Para cuando a mi madre le pase algo, yo la atiendo. ¿Te gustaría volver a Venezuela? No. ¿No? A ver a mi familia. Y los que menos plata tenían quedaban ahí nomás, varados, llegaban caminando. Estamos en la frontera Venezuela-Brasil, del lado brasilero. Son las cinco de la tarde y nos explicaban que la hora en la que más gente hay entrando de Venezuela hacia este lado es a la mañana, bien temprano, cuando abre la frontera a las ocho, hay más de 150 personas esperando. Yo he trabajado acá, de barbería, yo trabajo es barbero y ya fui a Venezuela, visité a mi familia y voy a venir a trabajar otra vez, a pedir permiso otra vez para bajar para acá. ¿De dónde van? Argentina. ¿Argentina? Sí. ¿Qué van a hacer allá? Bueno, en busca de oportunidad. Ella es abogada, yo soy contador y lamentablemente en el país no soy contador. ¿Cuántos años tiene? 23. 24. ¿Abogada y contador? Sí. ¿Vienen a quedarse? No, no, yo sigo para Argentina. ¿Por qué venís por esta frontera para ir a la Argentina y no por un vuelo directo a Venezuela-Buenos Aires? Por el tema económico también, que resulta más factible por acá. Venían como de una zona más al norte de Venezuela, que estaba también en peores condiciones. Había también muchos grupos de pueblos originarios de Venezuela y que tenían refugios especiales, digamos. Era como otra historia, o sea, tenías un tipo de gente, por decirlo de alguna manera, en la plaza o en Jardín Floresta y un refugio que era solo para estos grupos originarios que estaban en ese lugar en particular. Y en ese momento, además, lo que empezaba a pasar en Brasil es que las autoridades locales de Boavista habían exigido o pedido al gobierno de Brasil hacer algo, porque la ciudad estaba colapsada, una ciudad que ya era pobre. Con 50.000 venezolanos no tenían modo, digamos, de que funcionaran los servicios, de que la ciudad continuara funcionando. Y cuando entonces lo que hicieron el gobierno de Brasil y la institución que intervino ahí fue el ejército de Brasil, que empezó como a organizar estos campos de refugiados y empezaron a trasladar a muchos de ellos a San Pablo. Maracay, en Venezuela, tenías un trabajo, tenías una casa. Tengo mi casa, tenía mi trabajo. Mi esposo trabajaba en PDVSA y lo votaron porque como no votó a favor del gobierno y votó en contra, entonces lo votaron. Y no tuvimos que venir porque quedó sin trabajo. ¿Y tu casa? La dejé allá, estaba con mi otro hijo, el mayor. ¿Se quedó solo cuidando la casa? Sí, yo le mando dinero de aquí para que él sobreviva allá, estaba solo. La plata que conseguí sacado, un poco es para sobrevivir acá y otro poco la mandaste a Venezuela. Agarramos un poquito para sobrevivir aquí y un poquito para mandar para allá. ¿Tus hijas te preguntan qué hacen acá? Ponerle acá, estamos en el medio de un estadio de fútbol. Porque las saqué, estaban estudiando y me las traje así sin sacarlas de la escuela. ¿Qué te dicen? Ella sí quiere ir a su país. En uno de los días que estuvimos ahí en Boavista, había un estadio muy grande que de repente se empezó a llenar de gente que venían de los refugios con sus cosas, con bolsa, con olla, con valija, con las cosas que habían podido traer de Venezuela y que habían logrado que no les robaran los campos de refugiados para subirse a aviones puestos por el gobierno que los iban a trasladar a San Pablo. Y en San Pablo, supuestamente, iban a tener un nuevo lugar en el cual alojarse y posibilidades de trabajo. Esa fue la manera que encontró el gobierno de Brasil para descomprimir esa situación en Boavista. Estamos haciendo la regularización del terreno, desinfección y hasta el final del día estaremos recolocando todos los materiales según una planta nueva que contempla no solamente las barracas, pero también los banheiros adecuados. Una administración comenzó organizada y con el tiempo se desorganizó por no haber un control de portaria. Las personas fueron entrando y entrando y ahí se desordenó completamente el abrigo. La mayoría solicita residencia provisoria o incluso ingresa como un visto de turista. Abrimos dos nuevos abrigos. Entonces, en total, tenemos nueve abrigos. Los próximos cuatro terán capacidad de cada uno para 500 personas. ¿Alcanza eso para la cantidad de venezolanos que hay en la ciudad? Nos acreditamos que con esta planta, nueve abrigos, con la posibilidad de abrigar cerca de 5 mil personas, la situación va a mejorar mucho. Los abrigos, como le dicen en Brasil a estos centros, campos de refugiados, estaban organizados como podían, o sea, por la propia gente, por los propios venezolanos. Tal es así que después, como contaba Maru recién, con la intervención del ejército, corrieron a la gente, fumigaron, limpiaron todo el lugar, pusieron carpas nuevas porque, claro, en el lugar empezó, en los campos de refugiados, que no eran oficiales, empezó a haber droga, prostitución, un montón de problemas, robos, un montón de problemas asociados con la marginalidad y con la situación de la gente que se estaba yendo a Venezuela. Después, ahí sí, intervino ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, y en coordinación con el ejército y las autoridades locales de Boavista, fueron los que coordinaron y pusieron en marcha un plan para que eso pudiera ser más organizado. A veces uno, por ahí, cuando va a hacer una cobertura específica, algún país trata como de entender lo que está pasando, los conflictos políticos que ocurren en ese lugar. Pero yo acá, o sea, con lo que me quedé, sobre todo con la frase de este chiquito de que no podía comer tres veces al día. O sea, entendí por qué la gente se va, porque la gente se va de un país que está lleno de petróleo al estado más pobre de la República Brasilera, que no produce nada. Roraima es el estado más pobre que tiene Brasil. Tiene actividad agrícola, no tiene nada. Sin embargo, ellos dicen acá, recibo, con lo que me dan estoy, recibo cada tres veces a la semana, recibo alimento y tengo eso que en Venezuela no lo tengo ni en un mes. Ahí entendí un poco, digamos, por qué la gente deja la casa, por qué la gente deja el auto, por qué la gente deja una vida atrás y se va a vivir a una carpa, aunque sea provisoriamente, con sus familias partidas y demás. Básicamente entendí que eso es por hambre. Cuando uno va a hacer una nota siempre tratás de mantener alguna distancia, de decir, bueno, pues, acá, a mí me resultó imposible, o sea, porque se generó una empatía con la gente que estábamos entrevistando. Ellos, una necesidad de hablar, de contarte, de demostrarte lo que les estaba pasando, de lo que estaba pasando en su país. Cuando alguien, una suerte de desesperación, de que el mundo se entere lo que nos pasa, y todo de una manera muy humana y muy digna. Queda usted, a partir de este momento, investido como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por el período 2013-2019. En nombre de este pueblo y en nombre de nuestro comandante, así será. Bueno, hasta aquí el corresponsal. ¿Qué problema? Tuvimos esta historia conmovedora de Alfonsina que encontramos en Santiago del Estero. Maru Dufar, tras los pasos de Samir en Bélice, Refugiados del Hambre, este documental premiado por el New York Festival. Les recordamos que mañana tenemos edición especial de El Corresponsal con Tocar para Vivir, el otro documental premiado en los Estados Unidos. Pase una buena semana, lo espero el próximo sábado en el Corresponsal. Chao. Bienvenido. Bienvenido. Estamos atrapados entre dos riquezas. Podemos pasar. A ver ahí. A ver. Bueno. Bueno, pudimos pasar el primer ambiente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pudimos pasar el primer ambiente. ¿Pasaremos? ¿Pasamos en eso? ¿Pasamos en eso? ¿Pasamos en eso? ¿Pasamos por acá o no? Por acá no ¿Me vieron? Por acá ¡Quieren probarlo! Voy a irme, si queres No, ¿Sie le dito? Polk 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.